El próximo día 3 de julio se celebra el Manilva Sub Festival, un evento relacionado con un deporte en auge como es el Paddle Surf. Organizado por la Delegación de Deportes que dirige el Edil Manolo Gil y Manilva Sub Club, la Playa de Sabinillas acogerá esta iniciativa que contará con pruebas amateur tanto para adultos como para edad infantil y carreras de velocidad por equipos. Según la organización también tendremos clases de iniciación al Sub Yoga o Yoga en la Tabla. Además de música y animación, entre los participantes se realizarán sorteos. Las actividades darán comienzo desde las 10 de la mañana y para conocer todos los detalles e inscribirse tienen a su disposición el contacto WhatsApp 625 04 33 94 y el correo electrónico padelsurfmanilva.com. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 1 de julio. Gracias. 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 Gracias.